7 de la noche, 15 minutos, volvemos a la ciudad de Cali, donde se adelanta un consejo de seguridad y vamos a profundizar en lo que está pasando. Para ello nos hemos conectado con el ministro de defensa, Diego Molano, y también con el ministro del interior, Daniel Palacios. Ministro, buenas noches a los dos, gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar con el ministro de defensa, Diego Molano, y preguntarle por lo que ha sucedido en Cali. Hay gente que está hablando de una guerra civil, esto es impresionante, ministro, son los indígenas de un lado y los civiles armados de otro. ¿Cómo está la situación? Es claro que en la ciudad de Cali, donde estamos hoy, por instrucción del presidente de la República, se ha desarrollado una violencia que rechazamos y que repudiamos y que no se puede permitir. Aquí lo que se ha visto es un enfrentamiento entre unas comunidades indígenas y la población civil que han visto afectadas la tranquilidad y la vida de toda la ciudad de Cali. Por eso, la fuerza pública ha hecho presencia en donde se presentó el incidente con el fin de garantizar y restaurar la seguridad, con el fin de garantizar y restaurar la tranquilidad de los vecinos de ese barrio que se vieron afectados por esa violencia que se generó a lo largo de la tarde. Desde el 28 de abril pasado, la instrucción del presidente ha sido que, progresivamente, ante ese ataque sistemático, organizado y premeditado, de un grupo de vándalas que han buscado afectar la tranquilidad por los diferentes ataques a las instituciones públicas, a los sitios del mío, a las entidades bancarias. Y ahora, particularmente, esa disputa que se presentó por la entrada de una población en la ciudad que afecta la tranquilidad, pues requiere el máximo de tranquilidad. Aquí no puede haber más violencia. Aquí lo que tenemos que garantizar es el apoyo a nuestra fuerza pública, de modo que se garantice restaurar el orden y la tranquilidad, por la cual tenemos que actuar con toda contundencia. Lo que no se puede permitir son las agresiones y el vandalismo que está afectando la tranquilidad, y sobre ello está actuando nuestra fuerza pública. En la tarde de hoy, ante el incidente que se presentó, se desplegó una sección del ESMAD. Hoy allí hay presencia de nuestro Ejército Nacional, y como lo ha dicho el presidente, estamos acá en Cali. Todo el equipo del Gobierno Nacional desde hace varios días, haciendo presencia y garantizando que estemos acá hasta que se restaure la tranquilidad y el orden como corresponde a una ciudad de Cali, como la ciudad de Cali. Ministro del Interior, Daniel Palacios, desde su ministerio, ¿qué información tiene? Ya, por ejemplo, hablaron con los indígenas. ¿Qué le dicen? Bueno, lo primero que hay que decir es que como Gobierno Nacional y como colombianos, todos tenemos que hacer un llamado a que no haya violencia desde ningún lado. La violencia es inaceptable, y una expresión de la violencia son los bloqueos. Esos bloqueos exacerban los ánimos, esos bloqueos limitan el trabajo, esos bloqueos limitan la libre movilidad, limitan la capacidad del acceso a los servicios médicos, y por eso, y siendo un delito contemplado en el Código Penal, deben cesar. Con las comunidades indígenas, que las hemos protegido, que tienen unos derechos, como esa comunidad indígena ancestral que cuidamos, también deben respetar la ley y acatarla. Por eso, la invitación que tenemos a las comunidades indígenas, con quienes esperamos tener una conversación durante el transcurso de la noche, es claramente que no se pueden afectar los derechos de los restos de los ciudadanos, que lo que sucedió hoy en Cali es inaceptable. Desde cualquier lado no puede haber violencia, pero lo que está claro es que los bloqueos generan una exacerbación de los ánimos, que los bloqueos llevan a una manifestación de rechazo por parte de la ciudadanía, y eso no puede continuar, y aquí, en Cali, vamos a hacer que la ley se cumpla. Ministro Molano, yo le quiero hacer una pregunta, y también al Ministro del Interior, Daniel Palacios, quiero saber, en medio de este contexto, por qué el presidente Duque no está allí. Lo están llamando los ciudadanos, lo están llamando los indígenas, ¿por qué no hace presencia allá? Yo entiendo que ustedes dos están al frente de esto, pero ¿por qué el presidente no está allí? El presidente Duque nos ha dado instrucciones desde el inicio de esta actividad de movilización que fue incrementada violentamente por los vándalos en hacer presencia. Todo su gobierno está aquí, hoy está acá la doctora Susana Correa, la directora del Departamento de Prosperidad Social, está la consejera de Regiones, está la directora del ICBF. El objetivo fundamental es apoyar a las autoridades locales en el restablecimiento del orden público. El presidente Duque nos ha dado instrucciones de llevarle el pie de fuerza necesario para restaurar el orden, y así ha sido progresivamente, desde el 28 de abril hasta el momento, se han dispuesto ya casi hoy, en total en la ciudad, con el pie de fuerza previo y el nuevo 10.000 policías y más de 2.100 soldados para reforzar los ejercicios de seguridad. Aquí él nos ha dado una prioridad y en esa medida estamos trabajando y tiene presencia permanente su gobierno con las instrucciones de él para poder acatar esas instrucciones y desarrollar estos mecanismos que nos permitan. Primero, garantizar los desbloqueos, que es la prioridad que está generando hoy mayor malestar entre los ciudadanos. La responsabilidad de la fuerza pública, por supuesto, es proteger a quienes están en sus casas y hoy están amedrentados, arremorizados, porque no tienen alimentación o porque no tienen, en este caso, la tensión de oxígeno. O también garantizar las manifestaciones cuando sean pacíficas, pero, por supuesto, no permitir el vandalismo y mucho menos el bloqueo que hoy afecta la seguridad alimentaria. Hoy oíamos esta tarde, el director del ICERN señalaba que más de un millón de niños en Colombia se van a quedar sin bienestarina por los bloqueos que se dan en la vía panamericana. Ministro de Defensa, discúlpeme, lo interrumpo, pero es que vale la pena que hagamos un paréntesis aquí porque, con todo respeto, no se trata solamente de apoyar a las autoridades locales. La minga indígena ha dicho que decidió quedarse en Cali precisamente por lo que venía pasando desde hace 11, 12 días que llevamos de paro. Y recuerdan lo que ellos están pidiendo desde hace un año cuando llegaron caminando hasta la capital y no recibieron la atención que estaban esperando del gobierno. En ese orden de ideas, la situación no es solamente local. ¿Qué hacer para garantizar la seguridad de los caleños, ministro? Bueno, mira, aquí lo primero que hay que decir es que con la minga y con el CRIC hemos tenido una relación de un diálogo fluido permanente. Con ellos existe una comisión de seguimiento, la comisión mixta, en donde se buscan que se cumplan todos los compromisos que existen con el pueblo del CRIC y con los diferentes pueblos indígenas. Con ellos hemos tenido esa conversación, pero lo que hoy les estamos diciendo a los pueblos indígenas es que cualquier proceso de diálogo, de escucha, en ese proceso que estamos todos los colombianos en este momento, que el señor presidente de la República lo ha venido liderando, y es que no pueden haber vías de hecho, es que las vías de hecho no se pueden aplicar por ningún ciudadano. Y ese es el mensaje que le estamos dando a las comunidades indígenas con quienes esperamos seguir en ese ánimo de conversación, de escuchar, de dialogar con ellos y buscar siempre mejores condiciones para nuestros pueblos indígenas. Pero dejando absolutamente claro que ningún comportamiento de hecho por ningún colombiano puede ser permitido, ni mucho menos que genere violencia, ni mucho menos que impida el abastecimiento o el ejercicio de los derechos de todos los colombianos. Por eso el mensaje aquí con el CRIC y con las comunidades indígenas será siempre el de diálogo, pero no se tolerará ninguna violencia ni ningún bloqueo a los caleños porque el pueblo caleño ha sido muy claro y el pueblo caleño quiere sentir tranquilidad, el pueblo caleño quiere sentir seguridad y como gobierno nacional, como ha sido la instrucción del señor presidente de la República, estamos aquí para garantizarle la seguridad y la tranquilidad a todos los caleños. Ministros, el tiempo es corto. Quienes protestan, que van a ganar clasíficamente, pero los bloqueos no serán tolerados. Hay una pregunta más que quisiera hacerle al ministro de Defensa, Diego Molano, es que me gustaría saber quiénes eran los civiles armados que dispararon también contra la minga. ¿Qué saben ustedes en este momento y qué va a pasar con ellos? Inmediatamente fue reportado el hecho y el incidente se hizo un despliegue de una sección del ESMAD allí. Por supuesto, el llamado que hace el gobierno nacional y el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública es que aquí no puede haber violencia en ningún lado y aquí el uso y el monopolio de las armas tiene que estar en el Estado. Será materia de investigación a partir de los videos y de las diferentes acciones que se desarrollen después de ese hecho. Pero aquí lo importante es que hay que apoyar a nuestra Fuerza Pública, hay que garantizar que la Fuerza Pública tenga presencia en todos los barrios, en el caso de Cali y en el caso de donde sucedió, desde esta misma noche hay presencia del ESMAD y presencia de nuestro ejército apoyando las condiciones para restaurar la seguridad y garantizar la tranquilidad de los caleleños que se vieron amenazados y que están siendo hoy afectados por los bloqueos que se han dado en la ciudad. Las investigaciones darán curso y establecerán quienes son los responsables. ¿Qué situación tan lamentable se ha presentado hoy en la ciudad de Cali? Gracias, ministros, por su tiempo.